de femicidios se registró en la madrugada de este miércoles en un departamento ubicado en el centro de Guayaquil. La mujer había discutido con quien habría sido su pareja y quien luego presuntamente la asesinó. Este hecho violento se habría presentado a las 2 y 30 de la madrugada de este miércoles 6 de abril. Según vecinos de la mujer, quien fue identificada como Fabiola Soledispa de 49 años de edad y quien habitaba en el tercer piso de este condominio, asentado en las calles Lorenzo de Garecoa entre el 9 de octubre y Vélez en el centro de Guayaquil. Según personal policial, la mujer habría ingresado al predio en compañía de un ciudadano de origen venezolano y luego de ello se escuchó gritos en una de las habitaciones. No tenía pareja, pero a veces que era un novio normal, o sea, que llegaba la niña, que fue el novio porque fue el único que estuvo con ella en la madrugada. A veces él la drogó con algo para que se sintiera mareada, el cuerpo pesado y con dolor de cabeza. Entonces quiere decir que la mareó y había almohadas alrededor y el edredón. El cuerpo de la fémina fue hallado por la hija y tenía varias puñaladas en su cuerpo. El mismo que se encontraba ensangrentado sobre la cama de un cuarto. Los familiares dieron aviso a la policía y fue personal de criminalística quien llegó e hizo el levantamiento del cadáver. El coronel Héctor Zambrano, jefe de operaciones del distrito 9 de octubre, dijo que se trata de un posible caso de femicidio. En el transcurso de este tiempo, de 2 a 5 de la mañana, es posible que haya sucedido este femicidio. Ya está el Departamento de Medicina Legal realizando las experticias para determinar si es que hay algunos otros indicios. Ahora la policía recoge información de familiares y de vecinos de la señora que vivía en este departamento, ubicado en pleno centro de Guayaquil, con el fin de dar con el victimario. Según versiones de la policía, existen indicios de que el hombre quien habría cometido este hecho tiene 25 años y estuvo buscando algo para llevarse y como no lo logró, la habría asesinado. Se han hecho algunas averiguaciones aquí a personas que viven cerca del lugar, quienes manifiestan que esta ciudadana, la hoy oxisa, ha llegado aproximadamente a las 2 de la madrugada. Entre las investigaciones se busca la relación que tenía la mujer con el sospechoso. El cuerpo de Sorenispa, quien era propietaria de un bazar ubicado a pocas cuadras del lugar del crimen, fue trasladado a la morgue de Ciencias Forenses y Criminalísticas de Guayaquil. Familiares y vecinos de la oxisa preferieron no dar declaraciones a la prensa. Informó Carlos Julio Gurumet.